bueno aquí continuamos en casa de doña loli que dice que todavía está un poquito mal de salud porque bueno don chano no ha podido tomar medicamento dice verdad no no tiene dinero y no han tomado tecitos miel o nada pero bueno mira aquí está la leña ya no regresó pero mira a pesar de las circunstancias difíciles en las que ustedes están pues dios se acuerda de ustedes les mandó la bendición si no si se ve mala ahorita como vamos a hacer como los dos tirados los dos tirados y con y si médicamente imagínese que delicado pero mira yo le dije a él mira no vamos a comer nada porque un poquito de arroz y se ve así bueno el señor dice que no te apagas por el día de mañana así es así dice y mira la gran provincia bendito y poderoso y es vivir con que podremos hay los huevos no los enfoque mira un cartón de huevos le viene también si sí sí así es que podemos poder pero bueno sí sí claro y eso que voy a hacer algo para ver todo lo que viene vamos a sacar si va de gracia vamos a sacar todo lo grande vaya un tarro grande para llenarla de víveres que si va a tener bastantes mire bendito sea dios bendita gente y benditas personas que quien va a creer si corre bien va a creer pero yo ser bendito y poderoso si correcto así es mire no es nada pero que yo le pueda dar a ella no es nada a lo que ella trae si vaya si la van a soltar ya mire si con mucho gusto mira ahí traen aguacal ya mire van a soltarlo van a soltarlo van a soltarla todo aquí vayan vayan para hirviendo si para hirviendo no está bien así como traen en bolsa viene todo pero está mojado sí un poquito verdad traigo un trapo sucio ahí mire para secarlo aquí vamos hirviendo aceite azúcar dos bolsas de aceite vienen verdad dos bolsas de aceite ahí están azúcar harina para tortillas el de las tortillas está bueno más azúcar más azúcar ocho libras de azúcar y ocho libras de fijoles creo que ocho libras de arroz dos botellas de aceite dos libras de sal dos bolsas de harina para tortillas viene de todo un poquito de todo un poquito por ahí ya secó el guacalito ya vamos a ir poniendo las cosas ahí vamos a empezar vamos a empezar pero mire dios es el que toca los corazones él conoce la necesidad de cada uno mire ahí viene mire dos botellas de aceite grandes el aceite está demasiado sí está caro pero ahí le vienen dos mire ahí viene salito también ahora seguimos con el arroz mire cuánto arroz mejor porque fuerza de arroz pasa no sí claro así es mire y en la otra bolsa que le vamos a dejar aparte ahí viene detergente le viene jaboncito lejilla de todo mire hoy si ve para que lave su ropita gracias hermana cuánto le voy a pagar cuándo si para que vean pero cuando si pero mire todo eso se le manda todo eso se le manda una amiga de california mire para que Dios me lo pague que Dios la cuide y la multiplique doble porque ahí está mire la lejilla es sólo ella sin usted y dios ya ah y los huevos también un cartón de huevos ahí está ahí encima de él sí ahí encima allí digo llueve no esté cerca del jabón no se puede porque va a agarrar olor sí tiene que ser aparte sólo para que lleven el buacal para adentro mejor lo quitan sí mejor aquí en la mesita puede llevar el buacal yo no me muero no pero ahí después le iba a ayudar yo cuando termine de grabar porque usted no puede hacer fuerza también no ha estado bien que digamos así es que mire cuando usted pensaba que no iba a comer es cuando Dios más le manda la bendición no mire voy a la sopita de arroz le puede echar huevito un poquito de arroz dice y eso le di a él un poquito de arroz y yo unos dos frijolitos que tengo cocidos y no más váyanle son los frijolitos déjenme con un poquito de arroz váyanle y antes ha comido él así como está enfermo ni hambre verdad verdad sí por esos chuchos se compra lo más y ha comprado una cora ah vaya a ver cómo tiene esa cora sí pero mire gracias a Dios pero esa cora para esos chuchos porque esos cuando vienen las dos las dos quieren comer y hay que darles porque hay para dónde sí claro no hay para dónde así es así es que mire como no tienen para los medicamentos gracias nuestra amiga luz de esperanza también le mando un sobrecito ahí se lo va a entregar ni a Silvia mire ahí puede abrirlo puede abrirlo es de luz de esperanza que lo pague mire 25 dólares que bendición mire ve gracias al señor y gracias a ella que Dios la multiplique doble la bendice y la cuarta no quiera que hambre porque yo en los noches oro portugues principalmente por las personas que me mandan la bendición y usted que pobrecita como no se me quita en esos caminos hasta esta bendición gracias al Señor gracias a Dios cuídele 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 Saludos para todos, muchas bendiciones, hasta pronto, adiós. Que Dios les paga y los bendices. Bueno. Yo dije que no ibas conmigo, bendices que estaba acá, y que Dios los pone de bendiciones, porque si nosotros no agradeciéramos nada, Dios no lo agradece. Es cierto, tienes razón, al corazón agradecido, Dios lo bendice más. Es creer de que las personas se sacrifican para un bocado, para uno. Así es. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios y pedir bendición por todos. Así es, correcto. Los que no nos dan, los que no nos dan, pero bueno. Para todos. Muchas bendiciones para todos. Hasta pronto, adiós. Para todos.